¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos al canal de Barbillizia y bienvenidos al segundo episodio de Raybon Rocket, de los extras del postgame de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Bueno, le habíamos pegado una paliza al primer miembro de Raybon Rocket, es que acento así más inglés me sale, y vamos a pegarles una paliza, o al menos lo vamos a intentar, al segundo miembro que nos vayamos a encontrar. Castillo, esto está todo cerrado, vamos a ver, por aquí, sospechoso, muy sospechoso. Tenía tantos recuerdos de esta habitación, esto que han hecho es imperdonable. Hombre, la habitación es un poco fea, la verdad. He intentado acceder a la sala oculta, pero no consigo abrir la puerta tras el espejo. Por el momento no tenemos más remedio que volver al vestíbulo. Pero si vengo de ahí, ya estaba todo cerrado. ¿Me puedo echar una siesta? ¿Hola? ¿No puedo dormir? ¡Jos! Pues venga, volvamos al vestíbulo. A ver si se ha abierto algún camino, o aparece alguien, como es el caso. ¡Intrusos! ¡Ay! ¡No! Contra los... Pachorrillas estos, no. ¡No me deis miedo, canallas! ¡Jojo! Pues si no tienes miedo lo deberías tener, porque no sabéis lo que os espera. Jeje, valiente princesita nos ha salido. Tranquila, bonita, que tu iluminación será indolora. ¡Quieto, parado, todo el mundo! ¡Hombre! Pero si es nuestro amigo Guzmán. Y aquí el más grande, el más odiado, el protagonista de vuestras peores pesadillas. El amo del cotarro, Guzmán. ¡Eh! ¡Yo te conozco! Tú eres... Eres el ex jefe del Team Skull, una banda de kinkis de Alola que ya ni existe. ¿Y tú tienes las narices de venir aquí a plantarnos cara? ¿Un tipo sin principios ni ideales? Por no tener, no tienes ni grupo. Si tienes grupo, se ha cambiado. Jeje, eso no te lo voy a discutir. Que ya veo que me tienes calado. Es verdad, soy un kinky, un tío cutre, sin oficio ni beneficio. Pero aún me queda lo importante. Algo que nadie me podrá quitar. Y gente a la que no dejaré que le pongáis un dedo encima. ¡Oh, qué bonito, Guzmán! Y en el fondo es un cachopal. Échame una mano, Elisea. Vamos a darle una somanta a estos cazurros. ¡Me ha molado lo de cazurros! Pues venga, vamos a darle una somanta de palos a estos cazurros. Sí, sí, sí. Nos desafían. Raticate y Firo. Yo no sé ni siquiera si merece la pena cambiarme de Pokémon. A ver. Vamos a ver. Contra Raticate. Así que tú ve contra el otro. Anda, chato. ¿Eh, Guzmán? ¡Oh, nos ha esquivado el ataque! ¡Qué traidor! Superdiente. ¡Uy, uy, uy! Se la tienen jurada aquí al Golly Shop. ¡Pinsir! Sigo sin saber para qué leches funciona la habilidad rompe moldes. A ver. Por favor, no hagas que lo esquive. Roca afilada. Bien. Muy bien. ¡Pinsir! Esa ha sido buena. Venga, gatete. Tajo cruzado. Ahora sí. ¡Zasca! ¡Y fuera! Y encima, como antes no había acertado, pues ahora dice... ¡Pues ahora voy a ser un crítico! ¡Para que veas que me esfuerzo! ¡Toma ya! Y subiendo el nivel. Serás más fuerte que nosotros, pero también eres más sortera. ¡Nos han dado una patada en el Ray-Bone! ¡Nos han dado una patada en el Ray-Bone! Esa expresión... No me la esperaba. ¡Qué vergüenza! ¡Nos acaban de ganar una cría y un gamberro con Chondal! ¡No hemos sido capaces de eliminarlos! ¡Venga, Witt! ¡Witt! ¡Que no tenéis vergüenza! Vale, pues ahora tenemos dos caminos. Muchas gracias, Guzmán. Bah, no ha sido nada. Ese par de payasos se me había atravesado y les he dado un par de cates por listos. ¿Y vosotros qué hacéis aquí todavía? ¿No tenéis una cuenta pendiente? Pues andando. Nos quedéis mirando al techo con cara de Slowbro. Tienes razón. Déjame que cure tus Pokémon. ¡Ay, gracias, Lilia! Las podías haber curado antes también, pero bueno. Creo que aún no soy bastante fuerte como entrenadora, así que me lo invitaré a prestarte apoyo. Si necesitas que tu equipo se recupere, estaré en la sala del fondo. ¡Ah! ¡Qué lista! ¿Eh? ¿Se queda ahí? Bueno, a ver. Eh... Esa puerta... Y esa puerta... Pues por aquí mismamente. ¡Oh, yo doy los teletransportes! Siempre son un rollo. ¡Oye, que estoy súper lejos! Estoy súper lejos como para que me veas. ¡Ah! ¡Qué rollo! ¡Qué rollo, qué rollo, qué rollo, qué rollazo! En fin, vamos a ver. Sí, claro, que así voy a volver yo luego... No. Este. No sé por qué me quedé con el envite inyo. Oye, ¿qué le pasa a esta gente con el super diente? Están obsesionados. Están obsesionados con el super diente. Es que no tengo ganas de cambiar. ¡Ay, no! ¡Esquiva, esquiva! Bueno, gasta la mitad. O sea, queda la mitad de vida, creo. Venga, puntos, puntos, puntos... ¡Me he quedado en blanco! ¡Qué chiste más malo! Amarillo, amarillo... Espera, espera. Azul, rojo, azul, rojo... Azul... Rojo... Azul... Rojo... Vale. Esto es como Simon. ¡Simon dice! Otra vez el rollo este... Voy a cambiarme de Pokémon. Voy a ponerme... A chispitas este. Por si acaso. Me sacan otro... Otro volador. Al igual aquí no me ven. Verde... Amarillo... Rojo... Verde... Azul... Azul... Uy... A ver... Era... Verde... No, espera. Ya se me ha olvidado. Verde... Azul... Azul... Rojo... Verde... Rojo... ¡Guau! A ver... Era... Verde... Azul... Azul... No... No... ¿Pero qué haces? Que estaba yo aquí en mitad del de este... Ah... Vale... Azul... Rojo... Espero que no me lo haya cortado... Verde... Y azul... Es tú que me cortas el rollo... Mira una cura total... A ver... Pues no... Tenía que volver a empezar... Mira, pero voy a apuntar... Porque es que esto no puede ser... A ver... Verde... Azul... Azul... Rojo... Verde... Rojo... Vale... Y otra vez que hace cosas raras aquí... Rojo... Verde... Y rojo... ¡Ay! Ahora sí... Vale... Pues antes que me había equivocado... ¡Uuuh! Esto me lo voy a comer con patatas... Ah, pues no... A ver... Cómo odio las cosas estas, de verdad... Rojo... Azul... Amarillo... Amarillo... Azul... Verde... Amarillo... Rojo... Verde... ¡Buah! ¡Qué tela! A ver... Rojo... Azul... Amarillo... Sí, 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 pero... ¡Oh! Combate... Combate... Espero que luego pueda continuar... Espero que luego pueda continuar desde donde la había dejado... Es que ahora me lo voy a apuntar... A ver... Don Pedrolín... Vamos a usar un foco resplandor... No sé... No sé... Porque me apetece... Voila... Foco resplandor... No es todo mal... No es todo mal... Y ahora vamos a hacer un... Chispazo... Oye... Oye... Don Pedrolo... Ya podrías estar esquivando un poco... ¿Eh? Ya podrías estar esquivando un poquitín... Venga... Venga... Todos ganamos experiencia... A ver... Ahora lo habíamos dejado en que tenía que ser... Azul... Azul... Ahora verde... Eh... Amarillo... Nos van a volver a interrumpir... ¡Eh! ¡Qué asqui! ¡Qué rollo! Mira... Como para volver a que te cure Lilia... Venga... Vamos Don Pedrolo... Confío en ti... Ay... Es que esto encima tiene dos... Vamos a usar un electrocañón... Ahí... Bien chachi... Un electrocañón... Bien fuerte... Digo yo... ¡Yuuu! ¡Adiós! Y encima... Ahora... Como no me has esquivado antes... Y te sientes culpable... Eres un crítico... ¿Verdad? A ver... Alexia sube nivel... Persian... Mmm... Vamos a poner a Sweetie... Tru... 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 Persian... Pero esto es el persian normal, eh... ¿Cómo que no puede lanzar ningún ataque? ¿Qué es esto? Tienes que esquivar, ¿eh? Ay, protección Qué esqui No, 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 no Está protegido Madre mía Madre mía Un momento Vamos a usar... No O sea, sí, esto Pero una posición máxima Ahí Nos vamos a rellenar al máximo Con paciencia Cara Antonio Tipo menos mal que he subido Venga, va Sweetie Por favor Pégale Ah, ya era hora Ya era hora Le costó un pelín, ¿eh? Y todo el rollo este De los portales teletransportadores ¿Cuándo se va a acabar? Vale, ahora nos quedaba El rojo Y verde Ay, sí, menos mal Vamos por aquí Un restaurar todo Guay Vamos a... A recuperar un poco Los Pokémon Potio máxima Usar Con Don Pedrolo Con Gatete Y... ¿Dónde están? Y una hiperpoción Con Sweetie Guay Guay ¿Listo? Listo No me digas que voy a tener que luchar contra estos dos Ay, qué rollo Esto es una forma muy absurda de intentar alargarlo Solamente meten combates por en medio Pero son combates Y agobian un montón A ver No tengo ninguno siniestro Bueno, pero es que me da un montón de pereza A ver, voy a hacer un voltio cambio ¿Sí? ¡Uy! Pero qué poquito Y vamos a sacar a Gatete ¡A por el Gatete! ¡Venga, que está débil! ¡Tú puedes! Rencor ha fallado Un lariato oscuro Eso sí que mola ¡Ah, pobrecito! ¡Está debilitado! Espérate que ahora me quedará el otro O la otra, mejor dicho Aún me quedará la otra que está por ahí ¿Qué os había dicho? ¿Qué os había dicho? ¿Qué os había dicho? Si es que... Venga, vamos allá ¡Hipno! ¡Hipno! ¡Hipno, don Pedrolo! Luchar Vamos a hacer un voltio cambio Este es poco eficaz Pero Ahora lo cambiamos No, hombre, no Así no A ver Lo cambiamos Por Gatete Y que hago un lariato oscuro O sea, no Por Gatete ¡Ahí! ¡A cambiar! ¡No me chicheles los datos! ¡Hombre! ¡A Gatete! Ya me está liando El juego este Ya me quiere liar Sí, pero me confunde Venga, Gatete No puedes estar confundido No puedes estar confundido Ahí estamos Así me gusta ¡Tarán! ¡Otro menos! Ha subido el nivel 75 Bien, bien Flash también Pobre Flash Que casi no está pisando Bueno Y Rey tampoco Se lo están aquí Ventilando todo Entre Gatete Y poco más Ah Y como ya os hemos pegado Una paliza Ya me dais Carta blanca ¿No? Un momento Un momento A ver No sé Me voy a sacar a este Voy a cambiar Yo que sé Por cambiar No sé Qué Pokémon Me va a sacar este Oh Creía que era otra vez Ese fastidioso Meto Mentodo De Fabio Pero parece ser Antes Quiero agraciar Quiero agraciar también Este mundo Con la grandeza De mi plan Me valdré Del poder De controlar El magmo de Grudon El Pokémon Continente Para evaporar Los océanos Y expandir La superficie De las tierras Emergidas Esta expansión De la corteza Continental Proporcionará Un espacio vital Mayor a las criaturas De tierra firme Zanjando así Toda disputa Territorial Vale Y con los pececillos ¿Qué? Un mundo ideal Y carente De conflictos Para humanos Y Pokémon ¿No estás de acuerdo? Pues no Porque ¿Qué pasa Con los Pokémon Acuáticos? ¿Eh? O tal vez Pretendes Desbaratar Mis planes Como ese infeliz Del equipo Aqua No permitiré Que una niña Ignorante Me impida Lograr mi objetivo Te mostraré Lo que les ocurre Aquí en ese Osa No ponerse a mí Bueno A ver Magno Del equipo Magma ¿Eh? Que original Nos desafía Maitina Maitina Siniestra Intimidación De Maitina Tú y Alexia Estáis compenetrados A la perfección Claro que sí Voy a hacer un terremoto Súper eficaz Sí Pero menos mal Ahí está Ahí está A firmeza A firmeza Vamos a hacer Un terremoto No está mal Le hemos quitado Más de la mitad Vamos a volver a usar Un terremoto Esquívalo 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 Ahí está La firmeza Bueno Pues vamos a hacer Ay mira Si tenía uno de lucha No lo he visto Ay Qué asqueros Me lo quita Qué asquerosilla Me lo ha quitado Vamos Vamos A cambiar Vamos a sacar Don Pedro Sí Míralo Cómo me ha hecho Ahí un cambio En planto guarrote Divide dolor Comparten sus PS Eso nunca lo he entendido Muy bien Cómo funciona ¿Cuándo compartimos Nuestros PS Antes o después? Vale Foco resplandor Vamos allá Venga Fuera Así me ha gustado Don Pedro Los golpes críticos Genial Sweetie sube de nivel Guay Cameroon ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí Quiero cambiar de Pokémon Vamos a sacar A Rey Venga Y le damos Un poco de uso También Venga Rey Guapetona Que tú puedes Intimidación de Rey Empezamos bien Empezamos bien Vamos a usar Un Aquacola Ahí que va Toma Aquacola Hasta luego Cameroon Ya has estado Bastante tiempo aquí Puntos de experiencia Puntos de experiencia Sube de nivel Maitina Vamos a cambiar Vamos a sacar A Sweetie Sí Venga Sweetie Yo sé que tú puedes Me encanta el ruidito De Sweetie Intimidación Vale No pasa nada No pasa nada Vamos a darle A esta Perfecto Sweetie Es muy rápida Sweetie Es muy rápida Eso me mola Todos ganamos Experiencia Crobat Cambiamos Pokémon Vamos a sacar A Don Pedrolo Ok Crobat Y vamos a utilizar Un Electrocaño Toma ya Ahí está Don Pedrolo Esquivando el movimiento Hasta luego Crobat Y puede ser Que el último Pokémon Que nos vaya a sacar Sea Groudon Venga ya Hemos subido ahí De nivel Sí Groudon Lo suponías Sacamos Ah Rey Cambia Venga Vamos allá Venga Rey Que tú puedes Groudon Intimidación Sequía Uh Bueno Pues vamos a jugárnoslo Al Poder Z Con Hidrovórtice Avisal Aloha Una olita guay Venga Venga rey Que tú puedes Hidrovórtice Avisal Y Toma wiki A wiki De la buena Eso es por la sequía Si no Que estás haciendo Que estás haciendo tú Que estás haciendo tú Bueno De momento Eso no ha sido muy eficaz Eso mola Oh Oye Como que me esquivas El ataque Eso no se vale No se vale Pégale rey Ah Hombre ya Jo Un punto En serio En serio Esto es un Troll Rey Mikashi Es en la mar Tendrías que haberlo hecho Un crítico ¿Ves? ¿Ves? Tendrías que haberlo hecho Un crítico ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Eh Súper eficaz Y tenemos ahí Lo de la luz solar ¿Ahora qué pasa? Venga Sí Súper eficaz Otra de rayo solar Y nada Que rey No tiene intención De esquivarlo Pues Te vas a quedar así Acuacola Ay De verdad Y aguantando Ahí aguantando Para no darme pena Pues si no me quieres Dar pena Dale Dale Eh Dale como tienes Que darle ya De una vez Por favor Mira lo que te ha costado Que pudi... Mira Ahora me haces el crítico Ahora me haces el crítico Tenías que haberme hecho Tendrías que haberme hecho crítico Mucho antes ¿Qué pasa? Eh Que te estás vengando Por sacarte poco Uy Que complicado Lo hace el Pokémon Podría haber sido Mucho más fácil Si no llega a equivocarse tanto Ay Venga Parece ser Que contra todo pronóstico Has derrotado al gran Magno Señor de la Tierra Me pregunto ¿Cómo es posible Que manejes con tal destreza Los Pokémon? Debe de haber algún motivo Por el que he sido derrotado Eso es lo que Estás intentando decirme ¿Verdad? No Te estoy diciendo Que te pego una pata En el traserete Y te mando de vuelta A tu mundo ¿Crees que no me había dado cuenta? Al fin y al cabo Este no es mi mundo Si quieres llegar Al corazón del castillo De Team Rocket Deberás examinar Dos cuadros Uno rojo Y otro azul Mi gran ambición Es expandir la tierra Firme por el bien De la humanidad Y de los Pokémon Nuestros caminos Se separan aquí A ver Vamos a examinar El cuadro Este Eh Si Vamos a pulsarlo Click Chachi Y supongo que con esto Podremos salir de aquí Bueno no Espérate Porque claro Luego hay otro camino Por ahí Por el otro lado Bueno De todas formas De momento Vamos a dejarlo aquí Continuaremos en el próximo episodio Y Veremos a ver Que tal Como siempre Espero que os haya gustado Gracias por vernos Y nos vemos en el próximo Vídeo Hasta luego Vídeo